Nosotros somos los Croods. Un estilo de vida vi. Una sola regla en la casa. ¿Te dejan salir del muro? ¡Lo saltamos! ¿Qué hay atrás de ese muro, Félix? La manera de sobrevivir es que la manada no se separe. ¡Esa es mi hija! Círculo asesino. Oigan, no van a creer lo que encontré. Perdón, cielo. No se disculpen por un círculo asesino efectivo. Los Croods 2. Un nueva era. Próximamente.